Que lo que es mi gente Aquí estamos con el famoso candado para los carros aquí ya vean Y tranca palanca para que no se los roben Veanlo ahí vean Porque ya que se están robando los carros aquí en Villatapia En el país de sitio de Santiago y así En los muchos ya se han robado dos Mira esto funciona así vean tú Automáticamente vean Pócame para acá a ver Daniel Ahí el carro no frena para ningún lado vean Esa es la función de eso Mira vean Ahí no frena ni nada ahí Mira vean Aquí está la prueba del candado vean Está puesto mira Ahora vamos a poner a Daniel que lo prenda Para que ustedes vean que el carro con esa vaina ahí Con ese candado No frena ni nada Tú le puedes darle a Daniel y mira vean Para ningún lado va El carro mira Pónselo Daniel y dale para adelante Si no le ponen la emergencia mira El carro no frena Esa es la función que eso hace No frena Ya ustedes saben para todos los que tengan carroquilla Delen para acá Ahí está el DJ de Joan Polo Racing Que para acá lo vamos Lo vamos de una vez Metedle uno a todos los carros Para que no se los roben Ya ustedes saben mi gente ¡Gracias!